Bienvenidos a un nuevo video para Grandes Premios en Español. Mi nombre es Esteban García y vamos a hablar de las 5 claves del Gran Premio de Japón. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo video para Grandes Premios en Español. Mi nombre es Esteban García y vamos a hablar de las 5 claves de lo que ha dejado el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 que vio campeón del mundo de constructores al equipo Red Bull. Nuevamente la escudería austríaca de las bebidas energéticas se ha coronado campeona del mundo tras una gran temporada, sobre todo de Max Verstappen, el líder del campeonato y prácticamente campeón del mundo que ha arrasado nuevamente en la Fórmula 1 con una diferencia de más de 19 segundos sobre su escolta Landon Norris en el Gran Premio de Japón que se disputó el domingo en el circuito de Suzuka. Verstappen ha estado absolutamente impecable a lo largo de todo el fin de semana con el dominio en las 3 tandas de entrenamientos y también en la clasificación a la hora de lograr la pole position. Si bien es cierto que tuvo cierta amenaza del equipo McLaren a lo largo del fin de semana la realidad es que Verstappen fue amo y seguidor de todo el fin de semana en Suzuka y por supuesto Red Bull lo ha celebrado con todo, con el título del mundo el sexto desde que se establecieron como escudería en la Fórmula 1 y todos ellos de la mano de Christian Horner como el jefe de equipo y por supuesto el gran artífice en el auto que es Adrian Newey. Y del dominio de Verstappen tenemos que decir ¿qué le pasa a Checo Pérez? Una mala largada, se tocó con Hamilton, tuvo también un toque con Kevin Magnussen cuando intentaba remontar en la carrera y lamentablemente tuvo que abandonar el piloto mexicano. No tuvo la mejor de las carreras lamentablemente y al desertar después tuvo que cumplir una sanción para que no quedase pendiente de cara al gran premio de Qatar dentro de dos semanas. Un Checo demasiado errático, muy lejos de Max Verstappen todo el fin de semana demuestra que bueno evidentemente el mexicano tiene que ya dar por terminada la temporada en cuanto a todo lo que ha pasado y volver hacia adelante, poder resetearse que parecía que lo había logrado pero otra vez Checo ha dado un paso atrás y es una clave negativa para Real Grupo que en definitiva Max Verstappen ha tirado del equipo durante todo el año con los puntos que ha sumado hasta ahora y está próximo a consagrarse campeón del mundo. Tenemos que hablar también de la gran actuación del equipo McLaren tanto Lando Norris como Oscar Piastri con las posiciones invertidas en clasificación Piastri quedó segundo y Norris quedó tercero. En la carrera fue el británico por delante del australiano una gran actuación de Norris y de Piastri teniendo en cuenta además el mal inicio de temporada de McLaren dio por resultado que todas las mejoras han puesto al equipo en posición de pelear el cuarto puesto en el Mundial de Constructores. Un doble podio que McLaren no lograba desde el Gran Premio de Italia del 2021 la última victoria del equipo McLaren en la Fórmula 1 con Daniel Richardo y la Donorres primero y segundo también en aquella ocasión. Una McLaren que parece que va a dar que hablar hasta el final de temporada con todas las mejoras y las actualizaciones que han logrado obtener y además de eso quieren pelear el cuarto puesto en el Mundial de Constructores al equipo Aston Martin que apenas sumó unos puntos con Fernando Alonso en la cuarta posición en la cuarta posición del Mundial en la octava posición cuatro puntos en el octavo lugar del piloto español. Tenemos que hablar de Ferrari que tuvo un buen ritmo el fin de semana sobre todo ya se veía las tantas de entrenamientos que iba a estar por detrás de McLaren pero delante del equipo Mercedes. En definitiva lo que Ferrari siempre busca es quedar delante del equipo alemán para lograr el segundo puesto en el Mundial de Constructores lejos de Real Group por supuesto pero al menos parece en esta carrera que hablaron con tener los problemas de degradación prematura de los neumáticos con una buena estrategia en el caso de Charles Leclerc un buen ritmo no así en el caso de Sainz que quedó detrás de Lewis Hamilton en la quinta posición o sexto quedó Carlos Sainz y eso no le permitió digamos dar a Ferrari el 4 y 5 en la puntuación que le hubiese permitido acercarse un poquito más a Mercedes pero de todos modos con el cuarto y sexto lugar lo han conseguido ya que George Russell quedó detrás de Carlos Sainz en el puesto 7. Precisamente de Mercedes hay que hablar como en el cierre un poco la decepción después de lo que había sido una buena actuación generalizada en el Gran Premio de Singapur Mercedes no pudo repetir lo hecho en las calles de Marina Bay y quedó quinto y séptimo con Hamilton delante de Russell una rapidez interna durante la carrera que tuvo que hacer resuelta en favor de Russell primero por las paradas y la estrategia que intentó Mercedes y después sí con Hamilton quedando delante de Sainz bueno al menos eso sí lo pudo ver Mercedes no fue el caso de Russell no sabe la estrategia intentaron digamos poner una estrategia un poco diferente para intentar pegar el podio no lo consiguieron pero bueno de todos modos Mercedes y Ferrari a un cierto nivel eso sí muy por detrás de Red Bull y de incluso de McLaren que le sacó varias décimas de diferencia en la clasificación a los dos equipos y por supuesto cerramos además de Mercedes con la pobre actuación de Aston Martin nuevamente el abandono de Dan Stroll el octavo puesto de Fernando Alonso y un deslucidísimo Alpine al menos lograron un sumar noveno y décimo también con alguna desinteligencia interna entre Pierre Gasly y Esteban Ocon eso sí los dos bastante lejos de los Alfa Tauri de Liam Blossom y de Yuki su noda que terminaron fuera de los puntos lamentablemente para Yuki en la carrera de casa del piloto de Honda renovado para 2024 con Alfa Tauri veremos si en efecto fue o no la última carrera de Liam Blossom como reemplazante de Daniel Richardo estas fueron las cinco claves del gran premio de Japón de la Fórmula 1 mi nombre es Esteban García y nos vamos a encontrar en un próximo vídeo para grande premio en español ¡Gracias! 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 ¡Gracias!